¿Por qué es tendencia a mercadona en Twitter? ¿Qué está pasando con los precios de los alimentos en los supermercados? Salimos a la calle a preguntar qué piensa la gente. ¿Cuánto crees que cuesta un kilo de mandarinas en el supermercado? Te voy a dar tres opciones, ¿vale? ¿Un euro, un euro cincuenta o dos con cuarenta y tres? Dos con cuarenta y tres. Dos con cuarenta y tres. Dos con cuarenta y tres. Un euro cincuenta. Dos con cuarenta y tres. ¿Sabías que ese mismo kilo lo compran en el campo a cero con sesenta céntimos? No, no lo sabía. No, pero me lo imagino. No, no sabía. No lo sabía, pero no me extraña tampoco, porque los intermediarios se llevan mucho dinero siempre. Los supermercados lo compran a cero con sesenta y te lo suben un quinientos por ciento. ¿Qué te parece? ¿Te parece justo? No. Menos en esta situación ahora mismo, en la que estamos, nada justo. Imagino que en la distribución será donde aumenta el precio. ¿Qué pasa a los intermediarios? Que se llevan mucho dinero. ¿Dónde se queda todo ese porcentaje de dinero? ¿Dónde se queda? Supermercados como Mercadona obtuvo 680 millones de euros de ganancias netas en 2021. ¿Qué te parece que sigan subiendo los precios de los alimentos? Pues muy mal. Que pongan un techo, como los alquileres y como con todo demás. La excusa es que todo ha subido, la gente lo va justificando y al final, ¿qué haces? Nada. Si estás acostumbrado a comprar en un sitio, dices, bueno... Yo he dejado de comprar cosas. Ahora mismo compro bastante menos, aunque vivo solo, pero vamos, compro lo mínimo, lógicamente. Desde Podemos le hemos propuesto al PSOE topar los precios de algunos productos básicos para hacer una cesta de la compra. Y a su vez dar ayudas a los pequeños comercios para poder llevarlas a cabo. ¿Qué te parece? Justo. Buena idea. El pequeño comercio lo necesita y la gente... Pues sí, me parece bien. Creo que es un problema más de raíz que hay que solucionar. Más regulado hacia esas empresas tales como Mercadona o algo, de todos los productos. Bueno, aplicar esta medida de la canasta, pero al mismo tiempo implementar otras medidas de control. Y decir, bueno, ¿por qué me estás aumentando tanto la mandarina? ¿Qué ganancia tiene ese control? La propuesta me parece muy buena. El otro día no sé dónde lo oíamos que el no sé cuánto por ciento de la riqueza mundial, que era una barbaridad, está en manos del 1%. O sea, eso es una puñetera vergüenza. Y no me vale que luego hagan donaciones a hospitales, a máquinas o a lo que sea. Es que me da igual. O sea, lo que no es justo es que haya, que el dinero del mundo esté en manos de cuatro. Me parece bien porque me parece un poco injusto que se va a subir mucho el precio de los productos y que los salarios se quedan los mismos. Poner un máximo de precio, por ejemplo, me parece bien. O reducir el precio, mejor. Está bien la propuesta y me parece bien, si se puede.